Hola, bienvenido a mi canal. Nelómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, Soy yo. De Bomba Estéreo. Empecemos. La canción trata sobre la autenticidad y la confianza en uno mismo. El narrador expresa cómo ha enfrentado desafíos y fracasos en la vida, pero ha aprendido y crecido a partir de esas experiencias. A pesar de las críticas y la desaprobación de otros, el hola, bienvenido a mi canal. Nelómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, Soy yo. De Bomba Estéreo. Empecemos. La canción trata sobre la autenticidad y la confianza en uno mismo. El narrador expresa cómo ha enfrentado desafíos y fracasos en la vida, pero ha aprendido y crecido a partir de esas experiencias. A pesar de las críticas y la desaprobación de otros, el narrador se acepta tal como es y sigue siendo fiel a sí mismo. Hola, bienvenido a mi canal. Nelómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, R por las opiniones negativas de los demás. La letra resalta la importancia de vivir de acuerda. R por las opiniones negativas de los demás. La letra resalta la importancia de. Fin. Esemos. Ta. R por las opiniones negativas de los demás. La letra resalta la importancia de eta. R por las opiniones negativas de los demás. La letra resalta la importancia de que. Se acepta tal como es y sigue siendo fiel a sí mismo. Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, R por las opiniones negativas de los demás. La letra resalta la importancia de vivir de acuerda. R por las opiniones negativas de los demás. La letra resalta la importancia de. Fin. Esemos. Ta. R por las opiniones negativas de los demás. La letra resalta la importancia de. R por las opiniones negativas de los demás. La letra resalta la importancia de. Punto. S.